Muchas gracias por estar participando con nosotros en esta movilización de saberes. Ustedes han sido generosos y gentiles ya de participar en alguna otra oportunidad en este curso del Banco Interamericano de Desarrollo de Gestión para Resultados en gobiernos subnacionales que estamos llevando algunos de los miembros de la municipalidad. Como ustedes saben, en este equipo subnacional o de gobierno local, está Alejandro Moreno, que es, dicho sea de paso, el coordinador. Sabemos que Alejandro es nuestro gerente de obras públicas, pero para las personas que nos están siguiendo es bueno calcarlo. Tenemos a Carmen Mancilla. Carmen en estos momentos, por razones de trabajo, no está presente y es la gerente de Planificación y Presupuesto. Y está Carlos Contreras Ríos, conjuntamente con mi persona. Carlos Contreras es el gerente de Desarrollo Humano. Todos sabemos de su calidad y de su trabajo. Y quien habla tiene la responsabilidad de ser el alcalde de la municipalidad. Hemos querido hacer esta movilización de talleres con ustedes hoy, porque inclusive yo viajo la próxima semana y voy a estar algunos días fuera y voy a no tener mucha posibilidad de conectarme y estar presente. Tenemos dos módulos que somos los que estamos trayendo a la mesa el día de hoy. El módulo 4 y el módulo 5. En el módulo 4 vamos a hablar de la gestión financiera y la auditoría y adquisiciones. Vamos a dar algunos pincelazos de lo más resaltante del tema y después va a seguir alejando con una exposición. Y sobre todo, donde se va a resaltar aquellas cosas que son cuestiones ganadas en virtud del curso en sí mismo. Y el otro módulo, que es el módulo 5, que es el referido a gestión de programas y proyectos. Yo quisiera resaltar con relación al primer módulo que he mencionado, que es el número 4, la cadena de resultados y el ciclo de gestión, que en algún momento también lo vimos con ustedes, cómo era importante poder partir desde los insumos, las actividades y cómo íbamos planificando nosotros para que con esta planificación pudiésemos llegar a un resultado positivo, un resultado que a la vez tuviese la generación de un valor público. Con dos matrices, con la matriz presupuestal y con la matriz ya de la ejecución misma de los proyectos. Y finalmente, terminar en la posibilidad de conocer lo que se ha logrado por la comunidad con una evaluación también de este resultado. Habíamos dicho en algún momento que en esta cadena de resultados y ciclo de gestión, no solamente había que conseguir los bienes o los servicios y su descripción, sino poder medir esto al final para que con esta medición asegurásemos lo que es el valor público, o sea, el impacto, el efecto que hemos tenido y el impacto que hemos logrado en la sociedad. Si no estamos hablando meramente de un tema académico, lo que nosotros buscamos es con esta planificación, en virtud de un presupuesto debidamente equilibrado y perfectamente ejecutado, lograr un efecto y un impacto en la sociedad para tener valor público. Alejandro dentro de un rato va a explicar qué cosas positivas hemos ganado al interior de nuestro gobierno subnacional. Con relación al módulo quinto, que hemos mencionado, que es el módulo de gestión de programas y proyectos, yo quiero detenerme para decir que este módulo ha sido muy valioso porque nos ha permitido a nosotros conocer básicamente dos bloques. Y estos bloques podríamos llamarlos como bloques de capacidades. Un primer bloque, podríamos decir que es la capacidad de evaluación de proyectos, una evaluación exámena, es decir, antes que se realicen los proyectos. Y el otro bloque de capacidades es justamente la capacidad para planificar y gestionar los servicios del gobierno subnacional, fundamentalmente dirigidos a sectores como educación, salud, obras y transporte. De repente esos rubros o esos conceptos no son conceptos que nosotros manejemos muy comúnmente, pero en nuestra gerencia de obras tenemos temas de transporte, tenemos temas de obras por sí mismos, podemos encontrar también temas de salubridad. En otras palabras, nuestro presupuesto es un presupuesto que tiene una serie de elementos transversales que recogen estas cuatro matrices que he mencionado, educación, salud, transporte, etc. Pero lo importante es cómo esto, correctamente planificado, con estas dos capacidades de evaluación, tanto al inicio o antes del inicio del proyecto, como hacia el final, cómo logramos tener valor público finalmente. Estas son las cosas que para nosotros han traído, digamos, los mayores valores. Hemos también aprendido nosotros a trabajar y a conceptualizar el SNIP, el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública y lo que es el concepto de una inversión pública y cómo esta inversión puede también insertarse en lo que puede entenderse como la segmentación de la sociedad. Es decir, nuestro presupuesto, lo que nosotros hacemos, cómo va destinado a distintos segmentos de la sociedad y cómo nos posicionamos nosotros en la sociedad con los productos que tenemos y qué tipos de productos hemos logrado y cómo estos productos pueden ser productos incógnitas, productos muy bien desarrollados, estrellas, y después comenzar a decaer en el tiempo. Conversábamos mucho al interior del grupo, por ejemplo, qué productos podrían ser ya decadentes en la planificación y decíamos, como manera de ejemplo, el matrimonio masivo que tenemos aquí en la municipalidad. ¿Por qué? Porque la condición de nuestro territorio es una condición bastante ya consolidada, esta condición o un territorio consolidado donde no resulta siendo muy atractivo hablar de matrimonios masivos. Sin embargo, los costos o los gastos que esto nos puede generar pueden ser altos. Y ese podría ser también un segmento de la población. Otro segmento tenemos los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores, las personas con vulnerabilidad, etc. Entonces, todo esto nos ha ayudado a tener una visión muy amplia de cómo poder planificar. Un tema que para mí ha sido muy importante es que al interior del grupo nos hemos preguntado cómo deben ser las metas, si deben ser anuales o multianuales, qué orden da esa situación de tener metas solamente anuales o multianuales, qué estrategias tenemos nosotros para incentivar la obtención de resultados, si las tenemos o no las tenemos, si estamos abiertos también a los incentivos como una manera interesante de obtener resultados. Y finalmente, dos cosas que creo que son siempre muy valiosas. El tema participativo con las personas de la comunidad. Cómo eso nos retroalimenta. Y cómo eso ayuda a tener un presupuesto por resultados. Y hemos comparado en algún momento también que el tema participativo a veces mal entendido puede terminar siendo un gasto excesivo o un presupuesto simple y llanamente para poder satisfacer algunas expectativas de grupos muy pequeños cuando lo que nosotros tenemos que tener muy claramente también es que los presupuestos tienen que estar debidamente planificados. Si no sabemos hacia dónde vamos es probable que no terminemos yendo a ningún lado. Esa es un poco la máxima que tenemos que tener muy claro. Y el otro tema final que quería también compartir con ustedes es cómo tenemos nosotros información en las redes para que el tema participativo nos termine alimentando también al interior de la municipalidad para tener un presupuesto verdaderamente por resultados. Hemos trabajado algunas matrices en algunos momentos que para quien habla por ejemplo han sido matrices muy complicadas de entender. De repente Carmen Macía que está en planificación la encuentra más a la mano. Pero son matrices que nos han hecho reflexionar muchísimo y llegar en muchos casos a las conclusiones de que hay todavía mucho por construir al interior de la municipalidad de Mirafrueles aun cuando consideramos que esta es una municipalidad modelo. Dicho esto yo quisiera que Alejandro pueda resaltar los temas relacionados con los dos módulos módulo 4 y el módulo 5 que reitero son los siguientes módulo 4 gestión financiera, auditoría de adquisiciones y módulo 5 gestión de programas y proyectos. Adelante por favor. Doctor, gracias por la introducción ha sido muy explicativa en todos los conceptos que vamos a ver acá y vamos a puntualizar los conceptos. En el tema de gestión financiera, auditoría y adquisiciones realmente tenemos que ver cómo nos posicionamos como gobierno subnacional gobierno local y a través de un comparativo que acá tenemos sobre los 5 ejes básicamente donde hemos llevado los módulos y nos falta un módulo por llevar que es el final que hemos pasado del tema monitoreo y evaluación. Tenemos 5 puntas que hacen pues los niveles de desarrollo para la gestión para resultados por países. Planificación estratégica lo que es presupuesto por resultados gestión financiera, auditoría y adquisiciones gestión de programas y proyectos. El día de hoy como ya hemos tocado estos dos de acá vamos a tocar estos dos gestión financiera y auditoría y adquisiciones y gestión de programas y proyectos. El Perú básicamente se encuentra a un nivel medio en estos temas de desarrollo. Acá queremos ver en promedio cómo nos ubicamos en el índice de gestión financiera y auditoría y adquisiciones basado en estos promedios avanzados medio y bajo de gestión donde son indicadores que hemos que son datos que tenemos justamente del BIT y el Perú básicamente está en el puesto 7 en el puesto 7 se ubica. Estamos en un buen nivel a excepción de otros países. Lógicamente está por encima Chile, México, Brasil, Colombia, Argentina y Costa Rica. Y el tema como dijo el alcalde de estas matrices aparentemente estamos bien pero falta mucho por desarrollar. En algunos niveles incluso tenemos un nivel cero porque nos falta medir, monitorear esos temas complementarios que se tienen que sistematizar. Elementos conceptuales ganados de este de este módulo. se habló en este módulo de gestión financiera de auditoría y adquisiciones el sistema integrado de administración financiera que lo cual introduce en cualquier distrito o en cualquier gobierno subnacional un tema de modernidad de interrelación una visión general de los sistemas informatizados de gestión financiera integrando subsistemas de distintas áreas del distrito como contabilidad de presupuesto tesorería y otras a su vez que se obtiene que ventajas tenemos confiabilidad unicidad que son uniformes integridad verificabilidad oportunidad utilidad transparencia seguridad y que son evaluables a través del tiempo sobre todo este último ya que genera indicadores y procede a la agregación y consolidación necesaria en la evaluación de resultados en este ejemplo como es algo que hemos obtenido y a su vez seguimos siempre con el ejemplo del alcalde Jacinto y el distrito de Progreso es algo que le recomendamos de esa forma a través de este análisis el SEAF en su desarrollo es costoso y complejo acordémonos cuando recién se inició la implementación del SEAF lógicamente tardó algunos años en implementarse en casi la mayoría de distritos de digamos de Lima y también a su vez en provincias el SEAF es un término emblemático y necesario para los gobiernos subnacionales difícil y poco digerible para muchos de nosotros pero indispensable y útil para todos con la aparición del SEAF y su implementación gradual el Estado ha evaluado vertiginosamente hacia la modernidad y tecnología de la información gracias a ello se desarrolló un sistema de registro automatizado de las operaciones y el procesamiento de la información en línea como registro único de operaciones bueno esto más que todo son manejados a través de Gloria en este caso que es la gerente de finanzas conjuntamente con Carmen Mancilla que es la gerente de planificación y ellas son las que monitorean este tema y es más de repente una intervención de Gloria desde el punto de vista tuyo nosotros tenemos un punto de vista que es que es para ti el SEAF que podemos avanzar cuál es el desarrollo del SEAF nos conviene a estas alturas continuar con el SEAF podría ser una crítica o no o a dónde vamos con el SEAF nos ordena o no nos ordena porque fue una pregunta también que se hizo dentro del foro el SEAF para todas las entidades del sector público ha sido una nueva experiencia anteriormente hace unos años las entidades especialmente las municipalidades tenían cada una un sistema administrativo de procesamiento integral de operaciones distinto uno de otro entonces para el Ministerio de Economía y Finanzas quien asigna los fondos bueno en este caso las municipalidades no los finanzas en su totalidad pero sí transfiere fondos en fin era difícil poder hacer un control de cómo llegaba ese dinero y cómo se utilizaba especialmente en la utilización entonces en la actualidad el Ministerio de Economía ha hecho un esfuerzo para que todas las municipalidades y todas las entidades del Estado y en este caso en particular las municipalidades que es el último sector que ha sido donde se ha introducido el SEAF a nivel de todos los distritos y los pueblos está caminando está funcionando porque ha invertido muchísimo dinero con tal de tener una información uniforme y lo ha logrado pero también es un buen sistema de información pero a la vez ha demandado bastante esfuerzo en la parte operativa y también un poco como que las autoridades y los colaboradores tuvieran que entender cuál era el sentido de tener un sistema en paralelo porque lamentablemente el SEAF sirve para los digamos para los intereses del Ministerio de Economía y Finanzas pero no nos sirve tanto para el procesamiento interno de operaciones como por ejemplo nosotros tenemos aquí un SAM un sistema administrativo que nos procesa a nivel de detalle la información el cambio y esas mismas operaciones que se procesan en el SAM tenemos que ingresar en paralelo en el SEAF pero para ellos es para otro tipo de control pero ya lo han ido mejorando con las diferentes versiones y ahora la información financiera ya el SAM queda los sistemas internos quedan como una ayuda nada más pero lo oficial es que todas nuestras informaciones sean transmitidas a través del SEAF en línea de tal manera que es una obligación legal es una obligación ya es una obligación así para nada ya esto ha avanzado demasiado y tal es así que en los dos o tres últimos años el dinero que venía del Ministerio de Economía y Finanzas nosotros lo podíamos ver podríamos teníamos el dinero prácticamente y ahora esos recursos que es con la fuente cero de recursos ordinarios ya no lo vemos todo es virtual o sea que solamente sabemos entrando a la consulta amigable del MEF ahí solamente sabemos cuánto nos ha autorizado y giramos este giramos contra esos fondos pero no los vemos o sea ya ya solamente todo es virtual en el caso para los que nos están siguiendo MEF Ministerio de Economía y Finanzas sería bueno tratar de utilizar toda la terminología y no solamente las cifras para poder ser más explícitos y bueno esta es también su recomendación y este ahora para en general bueno esto es como un recuento de cómo ha venido lo de Seas pero en general si me pienso una opinión de si ha sido positivo de esto pienso que sí porque nos ha ordenado ha costado ha costado que todos no entiendan pero nos ha ordenado o sea que cada operación está en línea con la información del Ministerio de Economía y Finanzas o sea para nosotros poder hacer un gasto tenemos ahora que hacer preparar con información de todas las áreas generadoras de los gastos tenemos que preparar un calendario de pagos y ese calendario de pagos lo venimos utilizando en función de lo que esa unidad ejecutora va solicitando y podemos también solicitar ampliación de tal manera que cada cada gasto que nos autoriza a través del CIAP está en línea tanto en las fases de compromiso en las fases de vengado en las fases del girado y del pagado todo está en línea y la información se ve también si uno entra a la página web del Ministerio de Economía sabemos en línea cuánto el organismo empleo está ejecutando en ese momento tanto por el ingreso como por el gasto o sea realmente se ha uniformizado y se da a conocer o sea la transparencia la transparencia del ingreso y del gasto eso es lo que se ha perseguido como decía y pienso que se ha logrado no